a cambio de que se empiece el trámite en la ley electoral. La ley electoral lo que va a hacer es sufrir tres lecturas, aprobación en tres lecturas, y en su tercera lectura se va a la Corte de Constitucionalidad X tiempo hasta que la Corte omita su opinión. Y el movimiento Projusticia considera que para rescate del Tribunal Supremo Electoral no es recomendable que se reelijan los actuales magistrados del TCE. Asimismo, demandan que las comisiones postuladoras se apliquen dentro del proceso de selección de los nuevos aspirantes a ocupar estos cargos. En marzo asumirán el cargo los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El movimiento Projusticia recomendó la no reelección de los actuales magistrados al haber mostrado un desempeño insatisfactorio los últimos seis años. Y a los magistrados que están actualmente habría que darles las gracias, pero sería verdaderamente terrible que reelijan a alguno porque en realidad ninguno se salva, porque por acción o por omisión todos están contribuyendo o todos han contribuido al desastre en que se encuentra ahorita el Tribunal Supremo Electoral. Recomienda que la elección de magistrados del TCE debe ser complementada con el método de selección que la Ley de Comisiones de Postulación establece. Se va a garantizar un proceso de postulación de candidatos y de elección con características de transparencia y de publicidad. El tiempo es determinante en esta elección, por lo que se hizo un llamado al Congreso a convocar a más tardar en octubre a quienes integran la comisión a cargo de la recepción y evaluación de candidatos. El Congreso de la República debe dejar instalada en diciembre la comisión de postulación. Para entonces tendrían que estar electos ya los miembros que la integran. La ley electoral establece que esa terna deberá ser presidida por el decano de la Universidad de San Carlos, integrada por representantes de las universidades privadas, decanos de las facultades de Derecho y Presidente y designado electo en Asamblea del Colegio de Abogados. Seguimos con la información. El Instituto de Análisis de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos sostiene que para contrarrestar los problemas de fondo, que tienen que ver específicamente con las elecciones en puestos claves de los operadores de justicia, es necesario reformar la Constitución y de esta manera, pues, lograr algunos acuerdos para esta ley de comisiones de postulación. Hay muchos puntos que se han discutido de alrededor de un tema que consideran muy importante, sobre todo para el enfriazamiento del sistema en el país. Por ejemplo, el artículo 17, tercer párrafo del decreto 19 de 2009, establece una limitante en la participación en los grados de consanguinidad con los postulantes. Pero si bien la carta manja, que es la máxima en nuestra legislación, no establece ninguna limitante, entonces esto daría a tener ciertos problemas como accionar a través de un amparo, y esto generaría un grado de complicidad porque limitaría y pararía totalmente los procesos. Y motoristas de varios clubes que no fueron tomados en cuenta durante la negociación con el gobierno anunciaron que no están dispuestos a utilizar el chaleco color anaranjado y que no están de acuerdo tampoco con las modificaciones realizadas al reglamento de tránsito. Motoristas que día a día utilizan sus motos para movilizarse para trabajo de mensajería o simplemente lucen sus espectaculares motos, se unieron en la zona 9 para realizar una marcha en contra de la decisión que tomó el Ministerio de Gobernación en relación al nuevo reglamento de tránsito. Este grupo que protestó señaló que no avalan la decisión de los motoristas que se reunieron con el gobierno y que el chaleco de color naranja no lo utilizarán. La marcha se enfiló en la plazuela España y se enfiló rumbo a la municipalidad, el Ministerio de Gobernación y los alrededores del Palacio Nacional, donde se unieron en cada cuadra más motoristas que están en contra del nuevo reglamento de tránsito. El objetivo de los motoristas era presentar en la Procuraduría de los Derechos Humanos una acción legal en contra del Presidente de la República por la supuesta violación a sus derechos humanos como motoristas. Por graves violaciones a los derechos humanos, en especial a la libre locomoción y que nos está estigmatizando y tratándonos de ladrones y nos están poniendo un chaleco, lo cual es inconstitucional según lo manda la Constitución en los artículos referentes a las garantías constitucionales en su primer capítulo. Las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil afirmaron que no tienen mucho que comentar sobre esta marcha porque lo que acordaron con los motoristas se llevó a cabo con el aval de más de 40 grupos motorizados. Buena información de última hora y esto tiene que ver con un hecho de violencia recién ocurrido en el kilómetro 15 de carretera al Pacífico en jurisdicción de Villanueva. Los bomberos intentan salvar la vida de una persona atacada con arma de fuego que se transportaba en un bus extraurbano de transportes Esmeralda. Además se registran dos personas más heridas que están siendo trasladadas al Hospital Roosevelt. El incidente ya está causando problemas de circulación en el ingreso a la ciudad de Guatemala en las cercanías de la cuesta de Villalobos. Así que tómenlo en cuenta, vamos a reiterar esta información. Llega a nuestra mesa de trabajo, crónica policial esta mañana, hecho de violencia a kilómetro 15 de la carretera al Pacífico en jurisdicción de Villanueva. Y por supuesto esto ha provocado que se dé ya en este lugar congestionamiento mientras llegan las autoridades y se trata de esclarecer este hecho que ocurrió en este sitio. Así que vamos a dar más información en instantes, pero ahora nos vamos a las calles rápidamente. Estamos recorriendo puntos importantes con Luis Cana. Vamos para allá. Y nos vamos con la información, Luis, te escuchamos. Buenos días, bienvenido a Viva la Mañana, donde estás ubicado y cuál es el panorama a esta hora del día. Feliz viernes, compañero. Ya observamos, incluso oímos el ruido de algunos automotores. Gracias, compañeros. Buen día para todos ustedes en los estudios y buenos días para el público de Viva la Mañana. Ya es viernes y finaliza la semana laboral para muchos y pues para otros todavía les queda mediodía del día asado. Pero sin embargo ya estamos en las calles de Guatemala para que usted conozca pues cómo se comporta el tránsito vehicular a esta hora del día. Ya es un día pues bastante complicado para las diferentes calles y avenidas de la ciudad guatemalteca debido a que muchas personas pues sacan sus vehículos a circular este día. Ya a esta hora de la mañana estamos ubicados acá en la calzada Roosevelt con otra perspectiva para que usted conozca pues cómo ya el tránsito vehicular por este sector empieza a fluir de alguna manera pues ya constantemente con dirección hacia el sector del trébol y de ahí buscar otros destinos de la ciudad de Guatemala. Ya a esta hora de la mañana todavía los vehículos circulan con las luces bajas para hacerse notar en el trayecto hacia sus distintas actividades laborales y estudiantiles. Ya el transporte público pues de manera normal está funcionando en este sector. En cuanto al tránsito vehicular que se dirige hacia el occidente pues no hay ninguna complicación vehicular. Ya el carril reversible que se instala en este punto con dirección hacia zona 9 ya en breves momentos estará pues abierto para que se pueda utilizar y dirigirse de alguna forma más libre hacia estos sectores de la zona número 9. Quiero comentarles que se reporta ya en el sector de San Lucas a Misco específicamente en el kilómetro 21 un choque que está afectando pues la circulación hacia la ciudad de Guatemala. Dos vehículos se han visto involucrados en este accidente lo que está provocando de cierta complicación vehicular en un carril con dirección hacia la ciudad de Guatemala para que lo tomen cuenta si proviene de sectores como San Lucas y el antiguo Guatemala con dirección hacia la ciudad capital. Hay otro choque que se ha reportado ya de la ruta al Atlántico kilómetro 4 de la zona 18. Hay un carro pues que ha perdido el control el piloto y ha chocado en la banqueta y pues ha quedado parado en el sector de la riata central. Esto pues hasta el momento no está provocando ninguna complicación sin embargo ya elementos de tránsito están haciendo las gestiones necesarias para poder dejar expedita la vía en este sector. Y a tener una mejor circulación vehicular ya que en los próximos minutos ya en algunos sectores se intensifica un poco más el tránsito vehicular con dirección hacia la ciudad capital guatemalteca. Hoy el combustible amanece a un precio de la gasolina regular de 33 quetzales con 35 centavos, la superior a un precio promedio de 34 quetzales con 99 centavos y el diésel a un precio promedio de 31 quetzales con 15 centavos. Si usted va a cargar combustible este día estos son los precios que se manejan regularmente este día en las distintas gasolineras del país. Hasta el momento esto es Calzada Rubén, nosotros seguiremos recorriendo estos puntos, mientras tanto volvemos a Estudios de Viva la Mañana. Bueno, gracias Luis, en vivo entonces las imágenes a esta hora de lo que está pasando en estas calles, veamos desde arriba que está pasando también con Calzada Roosevelt. Por supuesto tenemos otra vista importante que nos explica la condición de la Calzada Roosevelt por el momento despejada en ambos sentidos, usted puede transitar al occidente y al oriente sin ningún tipo de problema, ya le actualizábamos los últimos hechos y también incluso el precio de la gasolina promedio para que lo tome en cuenta. Bueno, ya amaneció, ya vemos ahí que justamente está el clima acompañándonos esta mañana en este arranque de viernes, 10 minutos han pasado de las 6, repasamos noticias del país, pero también hay que repasar lo que ocurre en el mundo esta mañana. En tiempo real. Vamos directamente hacia Estados Unidos, donde un nuevo tiroteo está provocando conmoción desde ya, desde muy temprano. Lo vemos a continuación en el Chicago Tribune, que nos dice esta mañana que 13 personas, incluyendo un niño de 3 años, fueron abatidos por los tiros que se dieron en el Southside Park, un parque en Chicago. Esto ocurría esta madrugada y ahora las autoridades están investigando cuál podría ser la razón de este tiroteo. Y en pantalla estamos viendo las imágenes precisamente de las personas que salieron heridas. Se dice que podría haberse dado entre una disputa de dos pandillas, pero autoridades aún no han clarificado qué fue lo que pudo haber ocurrido. Así es que lo están investigando este nuevo tiroteo que, como digo, empieza a conmocionar ahora en Estados Unidos, en Chicago, y también alrededor del país esta madrugada, esta mañana seguramente va a ser noticia en los medios de comunicación, porque 13 personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 3 años. Vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar con esta información y también de las causas o el motivo tras esta balacera que se registra, como dijimos, esta madrugada en Chicago. Vamos a pasar por más información del mundo y para ello vamos con la niña. Gracias María René. El Papa Francisco aseguró en una entrevista que consta de 27 páginas y que fue realizada por una revista de los jesuitas que jamás ha sido de derechas y que vivió un momento de crisis interior en el pasado. Durante la entrevista el pontífice expresó, no habré sido ciertamente como la Beata Imelda, pero jamás he sido de derechas, dijo. Fue mi forma automática de tomar decisiones la que me creó problemas. Al referirse a su entrada a la compañía de Jesús, me impresionan tres cosas, me impresionaron tres cosas. Básicamente dijo, su carácter misionero, la comunidad y la disciplina. Y esto es muy curioso porque yo soy un indisciplinado nato, nato, nato. Pero para él la comunidad fue esencial. No me veía sacerdote, solo tengo necesidad de comunidad. Y lo deja claro el hecho de haberme quedado en Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Respecto al grupo creado en el Vaticano para el cambio de la curia, indica la consulta a los ocho cardenales. Ese grupo consultivo externo no es decisión solamente mía, sino que es fruto de los cardenales. Reveladoras declaraciones del Papa Francisco. A 97 ascendió el jueves el número de fallecidos tras el paso devastador en los últimos días de las tormentas Ingrid y Manuel por ambos lados de México. El coordinador nacional de protección civil Luis Felipe Puente dijo que la cifra de fallecidos pasó a las últimas horas de 81 a 97 en todo el país. Guerrero en el sur de México ha sido el estado más golpeado con el balneario turístico de Acapulco que se encuentra incomunicado y un deslave en su zona montañosa que dejó a 58 personas desaparecidas. Los embajadores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunieron en Nueva York para tratar de llegar a un acuerdo sobre una resolución sobre el arsenal de armas químicas que Siria tiene bajo control internacional. Aunque no adelantaron ningún gran avance, el embajador británico Mark Lyle Bryant calificó a las discusiones como constructivas. Mientras tanto, el embajador ruso Vitaly Churkin se negó a dar detalles sobre las conversaciones y solamente comentó que no todo estaba del todo mal. Son las 6 con 13 ahora. Bueno, y vamos a hablar de las noticias. Qué fin de semana, señores y señores del fútbol guatemalteco, donde destacamos el premio de la novena jornada del torneo de apertura y el partido más atractivo que será el clásico número 275 entre Comunicaciones y Municipal. Y debemos decir que este clásico entre estos dos equipos, por segunda vez los directores técnicos, los cabezas de estos equipos deportivos, los más importantes de Guatemala, se van a enfrentar. Y se espera que con este resultado se pueda marcar el rumbo del torneo de apertura 2013. ¡Gracias!